Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar un pack de figuras que van a acompañar a Unicron que como sabemos acompañarán a la figura de Haslab de Unicron y será ni más ni menos que los Autobots y Decepticons que como sabemos aparecen precisamente en la película Transformers del año 1986 la cual está relacionada con G1 bueno, como todos sabemos la batalla final de esa película en esa batalla precisamente se enfrentan tanto los Autobots como los Decepticons a Unicron y bueno, como sabemos van en una nave robada que era de los Quintessons y también van en otra nave que es de los Junkions y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta figura de Galvatron precisamente bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Galvatron como sabemos es un cañón, es un cañón móvil Cybertroniano bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver los diferentes accesorios que están en esta base pedestal bueno, podemos ver ahí, ahí podemos ver por ejemplo la nave de los Decepticons la nave de los Quintessons aquí también está la nave de los Junkions y aquí podemos ver a estas minifiguras que aparecen como por ejemplo los Dinobots, los Autobots y los Decepticons bueno, y acá podemos ver, bueno, a Galvatron en su modo robot apuntando con su cañón de mano y bueno, ahí podemos ver que tal como sucede en la película lleva la matriz de liderazgo Autobot como collar y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao